hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana y les estoy trayendo otro videito que espero que les guste y les sirva aunque sea un poquito el día de hoy quiero tocar un tema que creo que es bastante importante a la hora de viajar a donde sea al país que sea tanto para mí como para ustedes para la persona que sea es la cuestión de la visa ahora sí que la pregunta es si ustedes no yo obviamente si ustedes del país que sea que me vean necesitan visa para ir a en lituania y pues el día de hoy les voy a contestar a esta pregunta y les voy a decir cuánto cuesta esa visa si es que la necesitan así que si les gustaría saber si sí o si no pues quédense a ver este vídeo pues nada antes de decir ciudadanos de qué países si lamentablemente necesitan visa y tengo que hacer énfasis en que le necesitan el día de hoy cuando estoy grabando este vídeo las cosas pueden cambiar mañana en una semana en un mes en un año en cinco años no sé cuando vean este vídeo porque yo creo que visas son como más que nada por o sea existen por cuestiones políticas por así decirlo no y este entonces este a esta información que les voy a dar es actual el día de hoy en el momento en que estoy grabando este vídeo y nada en américa latina hay muchísimos a países o bueno está formada por muchísimos a países y lamentablemente algunos de ellos son los ciudadanos de algunos de esos países si necesitan visa para ir a lituania no son muchos gracias a dios tal vez en un futuro ustedes tampoco la necesiten y para empezar hay que hacer una diferencia siento yo que a lituania pertenece a la unión europea como otros muchos países de de europa de del continente europeo y también lituania le pertenece a lo que se llama espacio shengen o bueno lituano es la zona shengen que son cosas distintas no mucho más muy distintas digamos así pero por ejemplo suiza no no le pertenece a la unión europea no forma parte de la unión europea pero así forma aparte de la del espacio shengen lo que nos permite por ejemplo a los lituanos o a los ciudadanos de otros países de europa a entrar a suiza sin estar ninguna visa permiso etcétera no está digamos que básicamente es la diferencia el espacio shengen nos permite movernos de un país para otro de europa sin tanto problema si se puede decir ya sea en avión sean carros sea en autobús en bicicleta como ustedes quieran no entonces este esta es la diferencia y la visa básicamente que se les da a los que la piden es para el espacio shengen a los ciudadanos de los terceros países como lo llaman porque obviamente a los ciudadanos de la unión europea no necesitamos visa para ir a otro país de la del mismo digamos del mismo continente o a muchos países del mismo continente porque los lituanos si necesitamos visa por ejemplo para ir a bielorrusia oa rusia que son nuestros vecinos pero no necesitamos y visa para ir a españa por ejemplo o ir a suecia ir a alemania etcétera no entonces este a los ciudadanos que si necesitan la visa básicamente la necesitan para el espacio shengen para poder moverse ahí en esos países la visa se da por tres meses más detalles o requisitos los a pueden o deberían de poder obtener en una embajada o consulado lituano en el lugar donde ustedes están en ese país en caso de que no exista una embajada o un consulado porque pues lamentablemente no en todos los países existe la embajada o el consulado lituano pueden ir a la embajada o el consulado de algún otro país de la unión europea para pues preguntar también obviamente pueden mandar correo electrónico por ejemplo etcétera y pues deberían de atenderlos y darles esa información que ustedes requieren es mucho más por ejemplo probable que encuentren una embajada de españa que una embajada de lituania un consulado por ejemplo no entonces este para que lo sepan no a en y después de la embajada les a pueden dar más información sobre qué cuáles son realmente los requisitos la visa en sí para la estancia de tres meses no están obligados a estar los tres meses en lituania o en otros países de la zona pero pueden estar tres meses como turistas cuesta 80 dólares 80 euros perdón estoy acostumbrada aquí en méxico hablar en dólares allá se hablaba a todo en euros pero obviamente hay otros requisitos a tanto este monetarios digamos así como simplemente otros requisitos para obtener a la visa las cosas no son tan fáciles tal vez como uno lo quisiera pero este como les dije al principio hay muchísimos países que forman parte de la de lo que es américa latina así que no les estaré diciendo ahora en el vídeo uno por uno cuáles son los países que sí o que no necesitan la visa yo creo que lo más fácil va a ser este poner solamente los nombres o no sé las banderas o lo que sea de los países de los ciudadanos que sí a la requieren para que ustedes ya busquen información por cuenta propia como les dije a través de la embajada lituana o el consulado lituano en caso de que quieran ir a lituania obviamente yo les recomiendo que lo hagan con tiempo que primero saquen la visa y luego compren su boleto y no al revés para que no vayan a tener problemas digamos así esté a la hora de tener ya su pasaje mañana y no poder ir realmente a lituania o a ningún país realmente de la de europa que le pertenece o es forma parte de la del espacio shengen así que pues tienen que checar esa información esas cuestiones pero tengan en cuenta que gracias a dios que no son realmente muchos países los que sí a los que sí se les pide visa a los ciudadanos de esos países y la visa al menos en este momento cuesta 80 euros así que bueno yo espero que esta poquitita información les sirva para que al menos ya no tengan que buscar si mi país sí o sea si yo soy de x país si necesito visa o no ya tiene la respuesta aquí o cuánto cuesta la visa o sacarla también ya tienen la respuesta aquí esta información la saqué de lo que allá se llama el ministerio del interior o la secretaría del exterior pero o la secretaría del exterior sería aquí en méxico y nada espero que este vídeo les haya sido útil de cierta manera o hasta cierto punto por favor de darle me gusta déjenme sus tal vez preguntas o sugerencias suscríbanse a este su canal y nos vemos en un próximo día bye